Música 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 ¿Y ese fogón ah cuando va a bailar? Y ese fogón ah cuando va a bailar? Porque todos los tigres comenzan a bocear Porque todos los tigres comenzan a bocear Y ya le dicen la cosa Porque yo los doctorame la peregrin sera le rosa Porque yo los doctorame la peregrin sera le rosa Sobe que el rato le améjate, se ve como pasó No pierdas toda la torre que el rato sin ser Que el pelo más chulo, yo tengo el mano arriba La juta tendiendo que el olito tiene Que el pelo más chulo, tiene el mano arriba Un tremendo cú, 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 cú ¡De acuerdo! ¡Bravo!